Ella está ahí. Tres veces Dios me ha hablado por tres profetas diferentes. Escucha a mi sierva. Hermano, ¿ustedes creen que yo soy perfecto? Dios ha tenido que tratar conmigo con manos fuertes y poderosas. ¿Sabe por qué? Porque este que está aquí dio dolores de cabeza. Este que está aquí, gloria al nombre del Señor, pagó caro por su desobediencia. Aleluya, pero ¿sabe qué? Yo quise restituir lo que Dios me había dado en el principio. Una familia sana, dos familias saludables. Amado, dañar una familia es fácil. Herir a la esposa es fácil solamente con decirle que bruta tú eres. Que ignorante, tú no sirves para nada. A la verdad que sí, tu verdad eres inútil. Es fácil dañar una relación. Es fácil dañar al esposo y decirle a la verdad que cada día está más feo, más viejo. Yo no, la mía me dice que todo el día estoy bello. Y la cosa es que yo me lo creo. Pero qué fácil es dañar la relación de matrimonio, de parejas. Eso es verdad. Y lamentablemente los pastores no tienen los pantalones bien puestos en su lugar para decirle estas verdades al pueblo. Yes, aleluya. Oh, porque como llegó a la iglesia hay que buscar alguna manera para satisfacerle a esos topobolones. Como llegaron, gloria a Dios que llegaron, aunque sigan igual, no importa, lo importante es que den sus diémbolos y sus ofrendas. Mira que se lleven los diémbolos para el banco popular allá. Y que no diémen ni ofrenden nada. Gloria al Señor, pero que arreglen su vida con Dios. Lamentablemente muchas iglesias están provocando llenar las casas, pero del pecado y de la mundicia del mundo. La iglesia tiene que retornar y destituir desde sus principios. La iglesia cristiana naciente en el principio fue una iglesia poderosa. Fue una iglesia que todo lo tenía en común. Mira, amados, los creyentes vendían sus propiedades y se las daban a los apóstoles para que cubrieran las necesidades del pueblo. Si yo le digo a uno de ustedes, vende tu casa para que me dé el dinero a mí para comprar la computadora que necesito, ¿usted la haría? ¿Lo haría usted? ¿Cierda, lo haríamos? Si alguien me dice a mí, vende tu agua, yo le doy la cuenta. Libertad, Dios me dijo que me iba a quitar toda la deuda, ahí está, ese te digo. Mire, amados, la iglesia apostólica vivía en la unidad, por eso que la iglesia apostólica fue poderosa. Eso es lo que yo quiero destituir para este tiempo. Simplemente los ministerios y las grandes congregaciones han hecho un reino. Un castillo personal y propio donde aquí caben los que están de acuerdo conmigo. Por eso es que a veces no caemos bien, Cierda. Porque hablamos la verdad del Evangelio. Si no te quitas esto, tú no eres parte. ¿Quién dice que yo no soy parte porque no te quito esto o me pongo aquello? Yo soy nacido y criado dentro de la iglesia pentecostal, radical, rajatabla, como usted lo quiera saber. Que todo es pecado hasta mirar para el lado es pecado. Aleluya. Pero los mismos que establecen que mirar para el lado es pecado, dentro de la iglesia viven en pecado. Porque ambas en el grupito andan hablando del pastor, hablan hablando desde la pastora, hablan hablando de los hermanos. ¿Y acaso eso no es pecado? Así es, eso no es pecado. La lengua que movemos, que yo creo que es más larga que la corbata que tengo. Amado. Eso es pecado. Creo que la Biblia lo llama a la lengua mentirosa. Hay seis cosas que aborecen y aún siete que abomina su alma. Dios aborece al mochichoso. Al que mueve la lengua para hablar en contra de los hombres de Dios. Usted sabe que hizo David, hermano, escuche esto, yo estaba leyendo esto hasta mañana. ¿Sabe que hizo David? David le dio un coraje terrible cuando aquel jovencito vino contento donde David. David, David, David. Mira lo que pasó, mamaron a Saúl. ¿Y cómo fue que pasó esto? Pues mira que yo lo encontré en el campo allí tirado y él me dijo, échame la espada para que muera, para que mi enemigo no me haga burla de mí. Y yo lo mamé. Oh, hay gente que se atreve a levantar la espada y ¡uh! Hay gente que amado sin piedad y misericordia alguna. Gracias, sierva, no entienden que aunque ya Dios lo había desechado, un día dio el unio. Y David, Dios se lo entregó varias veces para que si quería lo pudiera matar y no pecaba. David tenía en cuenta, sierva, que Dios un día lo dejó. Y hoy lamentablemente cualquiera peca y lo primero que hacemos es, usted se sienta, ¿no? Y si tú te mueves, te voy a dar una disciplina más larga de la casa. Mira, amado, es necesario que en este tiempo restituyamos relaciones en el hogar. Amén. Para que eso se transmita dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué hay tanta división y tantos pleitos en la iglesia? Porque eso está en el hogar. Eso es verdad. Yes. Y no me vengan con esa cara de sal. ¡Fuego! Porque hay gente que le molesta, que le hable, ¿verdad? Dios, si yo vengo desde mi casa, como decía el salmista, mi corazón está dispuesto. ¡Sí! Cantaré y entonaré, salvos a ti. ¡Sí, Dios mío! Esta es mi gloria. Ustedes no son pertecostales. No, 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 oye. Esta es mi gloria. Cantaré. Esa era la actitud de David antes de llegar a la casa de Dios. ¡Sí, Dios mío! Se levantaba David en la mañana y miraba hacia el templo y decía, mi alma, ven a tu casa. ¡Sí, Dios mío! ¡Ven en grande, Jehová! Y dice la Biblia que David sus grandes victorias no las tuvo allá en el campo de batalla. ¡Sí! Cuento que hay cristianos derrotados porque no vienen a la casa de Dios. ¡Sí, Dios mío! Mira, amado, David dice en la Biblia que Dios le había dado las grandes victorias, las grandes, en la casa de Jehová. Por eso, amado, hay que querer tablar al altar ese nominado. Mi esposa y yo estamos practicando esto, estamos dando la escuela múltipla a los nenes y estamos aprendiendo los cuatro. ¡Qué lindo es Dios! Y lo lindo que me sorprendió es que el chiquito me dice que quiere esto todos los días. Lo dijo en inglés, yo no, en inglés yo no soy muy bueno. Y dijo que quería esto todos los días. Amado, los hijos sorprenden a uno. Nada más con el anhelo de tener a papi y a mami ahí sentaditos, sentirle el amor de papi y de mami. ¡Qué lindo eres, Jehová! Ellos quieren estar, aunque sea, leyendo la Biblia. Porque tienen el anhelo de recibir ese amor. Amén. Amén, amado. ¡Vive, vive Dios! Otra, 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 otra área que tenemos que sanar es la relación con los hermanos de la fe. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Amado, Dios quiere sanar relaciones ministeriales. Amén, amén, amén. Yo he procurado, yo he llamado gente dentro de mi proceso y le he pedido perdón. Yo no le he hecho nada. Pero yo he comenzado a sanar relaciones. Hemos comenzado a llamar a la gente una por una. Quiero que me perdones por haber pecado contra ti, por haberte faltado. ¡Qué lindo tu ángel, Jehová! Amado, y esto está provocando que Dios abra la ventana de los cielos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay varios que no quisiera llamarlos para pedirle perdón. Hay algunos que no quisiera llamarlos para decirle perdóname. Me gustaría tener un marrón de 500 libras. Como dice la Lula que las palabras dadas por el pastor son como clavos hincados. Y declarar una palabra que cuando se la dé brinque. Pero cuando Dios habla de poner a tus enemigos por estrada en tus pies. ¡Aleluya! Es para que tú hagas misericordia. Es para que tú muestres el carácter de Dios en ti, en ellos. ¡Eso es verdad! Hay gente que no quisiera, hermano, como diablo hace como ya pisarlo. Pero ¿sabe qué? Dios a mí no me pisó. ¡Eso es verdad! Dios a mí tuvo misericordia, me restauró, me sanó. ¡Eso es verdad! Amado, sana relaciones personales en tu trabajo, en el hogar, en todo lugar. Relaciones de parejas, hay que sanarlas. ¡Amén! Relación con los hermanos de la fe. Ahí sí que hay mucho de qué hablar. Pero el tiempo es puerto. ¡Cállate! Vamos a hablar de Samuel. ¿Qué tal? ¡Amén! ¡Amén! De David. Mira, amado, David estaba persiguiendo, estaba persiguiendo a sus enemigos, tenía guerra, gloria al nombre del Señor, con sus enemigos y estaba peleando, estaba defendiendo a su pueblo como jefe. ¡Eh, eh, eh!